Hola, ¿qué tal? Walter Gibera Santos, con una notita para aquellas personas que son pintores, artistas, para el evento del 11 de mayo, el sábado 11 de mayo de 2024, aquí en Villalba, en el Centro de Villas Artes en Villalba. De hecho, el evento se llama así, Fiesta de Arte, Rosas y Melodías, Tributo a la Madre. Si eres pintor, puedes traer tu arte y exhibirlo allí. Tengo un lugar exquisito para exhibirlo, tanto en la entrada como dentro del local. El local es bellísimo, las luces son preciosas, es perfecto. Así que puedes traer tu arte y exhibirlo, lo puedes vender. No he cobrado comisiones ni nada, eso es tuyo. Así que ven a ese evento el 11, el sábado 11 de mayo de 2024, Fiesta de Arte, Rosas y Melodías. Fiesta de Arte, Rosas y Melodías, Tributo a las Madres. Llámame 787-223-2817, Huerta de Rivera Santos, para coordinar que lleves tu arte al evento. Gracias.